Romántico amigos, a cargo de la reportera y fotoperiodista de Florida Guest Magazine Mitalia Fernández, junto a su instructor de la danza, Ángel Morales, fuerte el aplauso Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores, tus gotitas de colores Bésame la lluvia que nos va de la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones Bésame el río, hasta frutas en bocaduras Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Fuerte el aplauso a mi Italia Fernández, no te vayas, no te vayas, no te vayas Fuerte el aplauso Oye mi Italia, apasionada, te envolviste de una manera increíble ¿Cuál ha sido tu mayor reto en esta competencia? Ok, muchos retos, primero me tuve que aprender este baile en menos de una semana Segundo tuve un cambio de partner en medio de la semana que tuve para ensayar Y gracias a Dios Ángel pues se aprendió de esto en dos días O sea que has aceptado el reto y prácticamente casi lo has logrado ¿Y lo más que has disfrutado? Todo, todo, me encanta ¿Habías bailado anteriormente? Bueno, no así No así, pues aprendiste una nueva toma Vamos a escuchar los comentarios del jurado Adelante, Vanessa Bueno, primero que todo felicidades Porque en verdad que nos has dejado muy, muy impresionadas aquí con tu baile Nos pareció que tenías toda la actitud En verdad que estabas viviendo cada uno de los minutos de ese baile Se veía muy, muy, muy romántico Parece que hay también muy buena química entre ustedes dos como pareja Entonces eso también ayuda mucho Y no, excelente El vestuario también precioso Así que felicidades Oye, mi Dalia Vamos a conocer en estos momentos ¿Cuál fue la puntuación del jurado en tu participación? 10, 10 y 10 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Va muy bien, va muy bien Se emocionó mi Dalia Muchas gracias mi Dalia por participar El maquillaje y peinado de mi Dalia También fue gracias Conocida de Innovation Span Salon 40782